Sí, la verdad que lo planteo a algunos vecinos y bueno, nosotros desde la comuna sabíamos que teníamos esta obligación de empezar con una serie de nichos más paralelos y pegados a la construcción anterior, así que bueno, creería yo que en los próximos días estamos empezando con la construcción de 48 nichos más, que se suman a los 48 ya construidos y prácticamente ocupado en un 70%. Demanda permanente principalmente de que era una galería abierta y entonces, bueno, queríamos cerrarla, pero para cerrarla optamos por hacer 48 más y después sí quedaría en los lugares de un ámbito cerrado. Bien, es una inversión casi millonaria, o pasando el millón. Sí, es importante, es importante, lo hacemos con algo de recursos propios, algo con el Fondo Sojero No, no con el Fondo Sojero, así que bueno, paulatinamente fuimos, hace 3 meses a esta parte, fuimos comprando material, acopiando material y así que 30 días estaríamos comenzando Comenzando con la obra. ¿La realizarían con personal de la comuna? No, se contrataría, a ver, no se abre concurso porque principalmente optamos para que aquellos los trabajos que son del pueblo, lo agarre al bañil, a la obra del pueblo. Entonces, por eso mismo, cuando tengamos la decisión ya firme, se abre el concurso a los locales. Bien. Había como una gran demanda de la sociedad de mejorar, de embellecer, de adecuar ese lugar, ¿no? Sí, 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 tal cual. Por eso mismo, bueno, con esta demanda y con la problemática que teníamos, decidimos ir acomodando. Bien. ¿El acceso al cementerio está asegurado? ¿Es de buen tránsito? Sí, sí, tal cual. Había una serie de baches, pero lo fuimos acomodando hace cosas de 60 días, estuvimos acomodándolo, trajimos un camión de ripio, lo desparramamos, así que, no, no, por suerte no teníamos grandes problemas. Principalmente los días de lluvia, que se complicaba, pero no, 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 lo pudimos solucionar. Se trabajaron ahí unos, tengo cuatro días en solucionar ese problema grande, que era un hundimiento, así que, bueno, ya está solucionado. Bien. ¿Hay nichos hoy en existencia? Sí, 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 tenemos nichos en existencia, pero, bueno, queríamos, con este movimiento de un poco de material, queríamos adelantar para poder hacerlo, para evitar en el futuro que se carezca. Parece una situación que se cae de maduro, que es lógico que se construyan galerías con nichos, pero es muy costoso. La mayoría de los presidentes comunales, intendentes, cuando hablan, hacen mucho hincapié en este tipo de construcción, porque son erogaciones que no se recuperan. Claro, tal cual. Mirá, acá tenemos solamente dos cotas al año de cementerio que se cobran por nicho, entonces, claro, es muy, muy, muy poco el ingreso que tenemos, así que por eso sacamos los recursos del erogación que es un impuesto que tenemos desde la comuna y más un fondo sugero, y, bueno, con eso lo vamos a acomodar. Bien. Otro de los temas está referido a la construcción de cordón cuneta y de ripiado. Bueno, ¿ya están establecidas cuáles son las calles que les toca a esta obra? Sí, ya está establecida, son tres cuadras, calle Nardi entre Río Adavia y Belgrano, y, sí, Belgrano, digo bien, no, perdón, calle Nardi entre Moreno y Río Adavia. Bien. Calle Belgrano entre Moreno y Río Adavia y calle Belgrano entre Sarmiento y Sabino. Bien. Son las dos cuadras que salen al norte de la plaza y una al sur. Bien. Bueno, este es el primer proyecto de este año, tenemos proyectado continuarlo para el año que viene, con dos calles hacia el oeste, o sea, hacer las cinco cuadras que están lindantes a la plaza San Martín, hacerlas con rígido y cordón cuneta. La calle Río Adavia, entre Falucho y Belgrano, en esa calle tenemos que, antes de comenzar con Río, tenemos que solucionar un problema de agua, tenemos una alcantarilla abierta hecha de losas de hace muchos años, así que, bueno, la idea es cerrarla, primero esa alcantarilla abierta y después sí continuar con el proyecto de Río y cordón cuneta. O sea, que también es un salario de fondos de obras menores, en un 70-30, o sea, el 70% se hace con el dinero de obras menores y el 30% en contribución por mejora por parte de la vecina. Bien. Es un número relativamente accesible para, de alguna manera, evitar que no sea un costo altísimo para el frentista. Bien. Cuando hablamos de que no sea un costo altísimo, ¿qué promedio, de cuánto se habla, de qué cantidad de dinero se habla que tiene que abonar cada frentista por esta obra? ¿Aproximadamente? Sí, aproximadamente, yo creo que en 10 metros de frente el vecino puede llegar a pagar algo de 7.000, 8.000 pesos, creo que es una cifra muy baja. ¿Se le dan facilidades para pagar esta cifra? Sí, 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 se le dan facilidades, se le dan facilidades en pago contado, 3 y 6 cuotas, porque es un número relativamente accesible, entonces, de esa manera nosotros con ese dinero directamente ya lo vamos buscando para la compra de materiales y para comenzar con otra cuadra. Claro. Eso nos hace mucho más fácil. ¿Está hablado el vecino, se habla, se consensúa con el habitante de la localidad o se lleva el proyecto diciéndole, bueno, esto es lo que se va a hacer, hay que abonarlo? No, o sea, en realidad todavía no se presentó porque estábamos sujetos a que nos llegue el dinero de la provincia, entonces, ni bien nos llegue el dinero de la provincia, o sea, se lo habló muy por arriba primero, pero ni bien tengamos el dinero de la provincia, el vecino no se opone, no se opone porque de alguna manera, algún arreglo vamos a llegar con la comuna para la tranquilidad y también para que nos sea algo muy costoso, pero no hay buena predisposición, no habría problemas para eso. La idea es que cuando llegan los recursos de la provincia o de la Nación, mayormente ustedes de la provincia, se utilizan rápidamente, ¿no? Este proceso de evaluatorio hace que el dinero valga cada vez menos. No, tal cual, tal cual. De todos modos, siempre digo, vamos haciendo un fondo común y con ese fondo común empezamos a comprar material, lo que es porla, principalmente piedra, y la vamos acopiando para cuando llegue el grueso de dinero, como es, comenzar con la obra. Y a su vez, con ese monto que es la provincia, tenemos destinado alrededor de 220 mil pesos para la compra de una niveladora de arrastre para hacer caminos y el resto se iría para lo que es por documento y ripien. Bien. Pensaba que este tipo de obras también embellecen y ponen en valor las propiedades. Lógico, tal cual, tal cual. Y después es lindo que llegue el servicio. ¿Sabes? El problema que tenemos hoy es que es muy caro construir pavimentos, principalmente en las comunidades altísimas. Estamos hablando de 1.200.000 pesos para hacer una cuadra y el vecino se le encarece. Y con recursos de la comuna es imposible hacerlo y tampoco lo podemos financiar.